Como ya sabéis, me encanta hacer cosas épicas y vamos a empezar este vídeo a lo grande, de verdad que no estéis preparados para lo que va a pasar Pero eso sí, antes de nada quiero absolutamente a todo el mundo reventando el botón de likes y sus... Que no sé, de hecho el reto de este vídeo va a ser suscribirse con el puño Así que coges el botón rojo y pum, le dais y os suscribís Ya ahora sí chicos, atentos a esto No entiendo nada, pero ¿qué están haciendo? ¡Eh! A ver vosotros, ¿me podéis explicar qué estáis haciendo ahora mismo? A ver... No, un reto de quién hace más toques ¿Cómo que un reto? Sí, de quién hace más toques de momento ¿Quién va ganando? No, 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 vamos igual ¿Vais igual? Sí El mini Messi A ver, se ha enfadado ¿Cómo que se ha enfadado? ¿Por qué? No lo sé, estábamos aquí haciendo toques y ha dicho él Eh, ¿puedo jugar? Lo hemos dicho que sí, pero de repente esto sí ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Sí, está lleno Pero, hostia, ¿es verdad? ¿Pero qué hacéis solo sentado en el banquillo? Eso es súper random lo que han hecho de verdad Pero, ¿no lo habéis hecho nada? No, sí, estamos siendo súper amigables Sí, le hemos dicho, ¿quieres tirarte unos toques o un tiro o algo? Ha dicho que no No entiendo nada, o sea, mirad, está justamente ahí en el banquillo solo sentado Y no entiendo absolutamente nada, vale Pues, darme un segundo Voy a ir a hablar con él a ver qué está pasando Como me hayáis mentido y ahora me diga que le habéis hecho algo Me voy a hacer con vosotros, eh Mira, si le doy al palo Venga, así, ¿no? Venga, dale ¿Sí o no? Dale, dale, venga, tira, tira Así que, Erema Uff, golazo, eh A ver Malísimo, malísimo Voy a hablar con él, voy a hablar con él, chicos Porque no entiendo nada O sea, se supone que no le han hecho nada Que se ha ido enfadado Vamos a ir a hablar con el mini Messi y a ver qué está pasando Mini Messi, ¿puedo hablar contigo? Vale ¿Qué te pasa, tío? Que me han dicho que ya te has venido aquí Que estás triste ¿Y qué pasa? Pues que yo estoy entrenando muy, muy duro Y quiero ser como Messi ¿Quieres ser como Messi? Sí ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues que no puedo Y estoy entrenando lo más duro posible A ver, pero por eso no te tienes que preocupar Piensa a ver, ¿cuántos años tienes ahora mismo? Once Once ¿Con cuántos años entró Messi al Barça, ¿te acuerdas? Muy de pequeño, ¿no? Sí, yo no había ni nacido aún Vale, a ver, tú piensa que tienes once años Y yo creo, sin duda, que si sigues entrenando así Y dándolo todo De hecho, ¿cuántos goles llevas en la liga? Un montón, ¿no? Sí, pero más de asistencia Más asistencia A ver, no pasa nada O sea, tanto goles como asistencia Pero lo que sí que estás Es entrando todos los días Y yo creo que no te tienes que preocupar Por eso y estar triste O sea, tú piensa que si sigues así Entrando todos los días Marcando goles, dando asistencias Seguramente de aquí a un futuro No muy lejano Seguramente algún jugador te vea y diga Hostia, qué bueno es Y seguramente es que te ficha el Barça Porque es que te lo juro Que es que eres buenísimo Hola, por cierto Me gusta la equipación que llevas En el día de hoy del Barcelona Es que no paras Estás muy loco por Messi Por cierto, las botas Están guapísimas Entonces no tienes que estar triste O sea, de hecho me han dicho Que estaban haciendo un reto Que te han dicho de jugar Y tú no has querido Porque te has sido triste O sea, no tienes que rayarte Y tú tienes que seguir entrenando Quedándolo todo Para ser como Messi Ya, pero estoy rayado Porque creo que no voy a ser mejor que Messi A ver, a lo mejor mejor que Messi no Pero si quieres muy, pero que muy bueno Y perfectamente podría ser el futuro Messi Pero es que no tienes que estar triste Tú tienes que centrarte en seguir entrenando Y de hecho se me ha ocurrido algo Muy, pero que muy tocho Voy a hablar ahora mismo con Piquete Porque se me ha ocurrido algo tochísimo Y ahora vengo y te lo digo, ¿vale? Te lo juro que vas a privar O sea, chicos, se me ha ocurrido algo tochísimo Vamos a hablar con Piquete Y es que os prometo que voy a hacer lo que sea Para convertir al mini Messi En el futuro Messi Y hay que conseguir que le fiche el Barça O el PSG Así que chicos, atentos a lo que voy a hacer Piquete, Piquete, Piquete Espera, espera No me lo creo Nah, eres malísimo Pero es súper importante, súper importante Tenemos que hablar sobre lo del mini Messi ¿Qué pasa? Ven aquí, ven aquí Que no nos escuche nadie Ven, ven, te lo juro que es súper importante Vamos a venir por aquí a la sombra Y te lo voy a explicar Vale, a ver, Piquete He estado hablando con el mini Messi Y está súper rayado, súper triste Porque quiere ser como Messi Y está muy rayado, no sé por qué Dice que no sé si podrá llegar a ser como él Está súper rayado, tío Porecillo, tío Hay que ayudarlo, hay que... Ya, hay que ayudarlo 100% Y dice que quiere hacer lo que sea Y está entrenando muy duro Porque quiere fichar por un equipo como el Barça Que es el equipo al que estuvo Messi ¿En serio? O el PSG O sea, quiere como sea conseguir eso, tío Hostia, estuvo en el campus ya y todo, eh Estuvo en el campus y todo Pero es que dice que quiere ser como él Pero que está rayado Porque no sé si sabe si va a poder ser como él Pero que, tío, es buenísimo O sea, yo creo que no se tiene por qué rayar Y yo creo que lo que hace falta es esperar Porque piensa que es muy pequeño O sea, tiene 11 años Y a lo mejor, pues, en un año o dos Pues algún manager se fija en él Pero es que no sé, tío No sé cómo... Pero es que para que un manager se fije en él Tiene que hacer algo tocho Tiene que hacer algo tocho Y nosotros tenemos la llave Bro, de hecho, se me ha ocurrido algo tocho Pero vamos a necesitar la ayuda De todo el mundo que esté viendo este vídeo Y necesitamos que este vídeo, ¿vale? Se lo paséis a Messi O sea, como sea Todo el mundo que esté viendo este vídeo Pasárselo a Messi Ahora vamos a entrenarle a full Y vamos a demostrarle a Messi Que es súper bueno O sea, tiene que enseñar cositas Y hace muchas skills Pero aparte hay una cosa Que ayuda también muchísimo Que todo el mundo se suscriba Y dé like al vídeo Porque así se comparte Y se viraliza más Claro, si se viraliza mucho Hay que hacer como sea Que este vídeo lo vea Messi Y sobre todo la parte Que ahora vamos a hacer Donde vamos a demostrarle a Messi De que el mini Messi buenísimo De que tiene skills De que tiene absolutamente de todo O sea, que buenísimo Pero además de eso No solo puede fijarse Messi Sino algún seleccionador Claro, algún seleccionador Y eso es muy importante Porque para una persona como él Es una gran oportunidad ¿Sabéis lo que os digo? O sea, no es que diga No, es que me va a fichar el Scaldes No, es que puede ser Que lo fiche incluso el Barça Pero es que necesitamos vuestra ayuda, chicos Así que de verdad Reventar el botón de like Suscribiros Compartir el vídeo Y ahora sí ha llegado el momento De demostrarle que el mini Messi Es buenísimo Y os juro que ha llegado el momento Mini Messi Escucha atentamente a lo que te voy a decir Porque es muy pero que muy importante Ha llegado el momento De demostrarle a Messi Y a todo el mundo Que esté viendo este vídeo Lo pudo que eres La calidad que tienes Y te lo prometo Y te prometo que te voy a dar A ser como tu ídolo Y ojalá después de esto Te fecha algún equipo grande Pero sí, chavales Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y ahora sí, Max Te quiero a tope, vale Quiero que lo deis absolutamente Todo calidad Skills Pero a tope, ¿eh? Vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, si no puedes fallar Ni una Derecha Izquierda Perfecto Derecha Buena, buena, buena Izquierda Vale, falta una Venga, derecha Lo tienes, lo tienes Izquierda Perfectísimo Vale, y ahora sí Después de esto Ha llegado el momento De tiros a portería Espero que con esto Hayas calentado Quiero todos golazos, ¿eh? Ya sabes lo que hay que hacer Demostrar la Messi a todo el mundo Que eres buenísimo Así que chicos Vamos para allá Vamos con el primer reto Como veis tenemos aquí Tres pelotas Una ya a la derecha Una aquí en el centro Y luego aquí Esta en la izquierda Lo que pasa Que esta va a ser muy complicada Porque está deshinchada Como podéis ver Entonces marcar con esta Va a ser muy difícil Y vamos a hacer lo siguiente Vale, vas a tirar primero Tres tiros con la derecha Y tres tiros con la izquierda Vale, hay que entrenar todo Tanto derecha como izquierda De normal ¿Tú eres diestro o zurdo? Diestro Diestro Pero quiero empezar con la izquierda Claro, hay que empezar con la izquierda Porque ya sabes Que me hice tanto con la derecha Como con la izquierda Es buenísimo Así que Max Tienes que intentar marcar Los máximos coles posibles Y hacerlo épico Vamos, vamos, vamos Primer tiro Venga, vale, vale, vale Que estoy preparado Va, va, va ¡Uh! Y te manda a callar No me lo creo Hostia, pero que buena Vamos, vamos, vamos Vamos a las cuatro Vamos a fallar Aquí en las cuatro A ver si es que el portero no se mueve Que te lo juro Que quería que iba para la izquierda Dale, dale, dale ¡Bueno! Eres malísimo No, no está mal, no está mal No está mal Dos de tres Y ahora falta chicos Con la izquierda Así que Se viene con la izquierda Venga, vamos, vamos, vamos Quiero colocar él en la escuadra ¡Dale! ¡Dios! Iba buenísima, eh Iba muy buena Bien, bien, bien Eres malísimo Al medio con la zurda Bueno Para ser diestro Como está tirando con la zurda No está nada mal Os lo digo Va a fallar esta Madre mía Tenemos al mini cristiano Super picadísimo ¡Vamos! ¡Vamos! Yo os he dicho Gente, que os he dicho Iba a fallar Es que es malísimo Acuérdate Va a ser el futuro Messi Y no lo jugues Porque a lo mejor Con la izquierda No es tan bueno Pero con la derecha Marcado Golazos, eh Tú eres malísimo Vamos con el siguiente reto Hola mini Messi Quiero que me lo regulas Con la cabeza, ¿vale? Vale También es muy importante Entrenar los remates de cabeza Así que venga Te quiero a tope, ¿vale? No puedes fallar ni una, eh Lo más importante No se puede fallar Ni una Hay que demostrar lo bueno que eres Y la calidad que tienes Y tienes que sacártela Así que venga 3, 2, 1 Vale Un poquito más arriba Salta Buenísima Remate Vale, buenísima Y la última Va súper alta, eh Dale, dale Remata Y la última La última La última súper fuerte Buenísima Vale, vale ¿Estás preparado para rematar a portería? Te lo juro, sí Vamos para allá Tanto que te ríes del mini Messi Y dices que no va a ser como el futuro Messi ¿Te atreves a ponerte en la portería para este reto? Hoy tan Mini Messi 100% Como así tienes que marcarle todos los goles Y demostrarle que eres el mejor de todos Uno Primer remate de cabeza Dale, Max, dale Bien golazo, por favor Siguiente, siguiente Venga, vamos, vamos 3, 2, 1 Marca, marca, marca Tírate Dios Parador 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 La verdad que ha sido parador Un poquito más alto Dale, remata Sigue, sigue, sigue Remata Pero a quién tenemos aquí ¿A Ronaldo o a Casillas? 3, 2, 1 Marcala, marcala, como sea ¡Bum! ¡Qué bueno! Esta es Ahora, ¿qué? 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 Es buenísimo Buenísimo Así me gusta Dándolo todo, tío Rematando de cabeza con el pie Es que es buenísimo Vale, mini Messi Ahora imagínate que estás jugando un partido Minuto 90 Vais uno contra uno Y hay un penalti, ¿vale? ¿Qué haría Messi si tirara el penalti? Obviamente la marcaría Porque es el mejor del mundo Tenemos que practicar los penaltis Porque son muy importantes Y las quiero todas ¿Sabes a dónde? A las cuales Primero vamos a entrenar Y luego lo difícil será yo en la portería Y vas a tener que derribar El obstáculo que hay justo en la escuadra Que es la GoPro, ¿vale? Anda, la vas a romper y todo O sea, vas a tener que marcar gol Y encima derribar la GoPro Que va a ser muy difícil Así que es el mayor reto de los retos Así que tienes tres bolas aquí para entrenar Y luego ya va a ser el momento decisivo El momento donde yo me pongo de portero Así que venime si estás preparado Yes, sir Escuadra derecha Venga, dale Practica, practica Uy, casi, ¿eh? Un poquito más a la derecha Toma, te muevo por aquí la siguiente bola Esta está deshinchada Y va a ser muy difícil Pero bueno, ya sabéis que nos encantan los retos Así que dale A la escuadra derecha Me quiero a la escuadra derecha Ahí Un poquito, un poquito más arriba Vale Y esta última para terminar de calentar La quiero en la escuadra izquierda Escuadra izquierda Venga, vale Tres, dos, uno Vale Uy Vale, ha ido bien reventada Pero ha faltado un poquito más para arriba Vale, pues ha llegado el momento decisivo Me voy a poner yo en la portería Y va a tener que marcar gol Y encima derribar el obstáculo Si supera esta prueba Literalmente podemos decir Que es el futuro Messi Vamos, 7-1 Messi la quiero justo Y derriba el obstáculo Vamos, vamos, vamos Dios Te ha reventado la GoPro, hermano Qué grande Hermano, que lo ha hecho de verdad Qué golazo Hermano, no me lo creo Qué locura No me ha dado tiempo Ni a terminar de hablar Y le ha dado al obstáculo ¿Ya ha marcado gol? Sí, sí, ha sido un golazo ¿Y dónde está? No sé dónde está Pero, bro Se ha partido la GoPro Qué locura, tío ¿Qué acaba de hacer? Pero funciona No tiene sentido Lo que acaba de pasar O sea, no me ha dado tiempo Ni a terminar de hablar Y ha marcado el mayor golazo de subida Y encima me ha reventado la GoPro Que no sé ni cómo sigue funcionando Ahora vamos con el segundo pelante Que le tiene que dar A la otra escuadra Si lo consigue Ya literalmente es el mejor de su casa Y del mundo Y del planeta Max Yuba Dupedeiru 3, 2, 1 Yo creo que le ha dado, eh Yo creo que le ha dado 100% Ha sido golazo Ha sido golazo Pero es que creo incluso Que le ha dado a la cámara No me hagan mucho caso Pero creo 100% Que le ha dado A la escuadra Sí, sí Pero creo que No sé si le habrá dado al palo O a la cámara Literalmente ha hecho dos tiros Una de esa escuadra Ha reventado a la GoPro Y el segundo Ha sido también golazo Por toda la escuadra No sé si le ha llegado a dar Pero aún así Pero es buenísimo Es muy bueno Es una locura O sea, chavales Lidamente está demostrando Que es el mejor de todos Tenemos en la portería Al mini cristiano Y piquete Tu misión en este reto Vas a ser defensa, ¿vale? Buah, me va a convertir En Sergio Ramos Literalmente, eh Y tú vas a tener Que regatear Tienes que enseñar Las skills que tienes, ¿vale? Tienes que regatear Al defensa Y acabar con definición En gol Si falla Se acabó para siempre Tienes que marcar todo, ¿vale? Vas a tener 3 intentos Y estás preparado Para ser el futuro Messi Más que preparado Vale, pues hay un momento Tienes que darlo todo Es el momento más importante del vídeo Venga, vamos, vamos, vamos Primera bola Dale, portero Vale, control Vale, perfecto, perfecto Venga, vamos, ahora Tenemos aquí al defensa Vamos, eh, Max Skills, quiero calidad Dios, Dios, Dios Qué bonito Buah Vale, cuidado Oh, Dios Esqueletamente las skills que tiene Míralo, míralo Míralo cómo toca la pelotita Dale, defensa Dale, dale Oh Te hace la de vacilar Dios, no me lo creo Oh, ¿dónde va? Piquete Madre mía lo que le está haciendo el defensa, chicos Ahora, ahora, ahora Defensa, va Atrévete Entrale, entrale Uf, cuidado, cuidado, cuidado Vale, cuidado, cuidado Dale, dale, dale Cuidado, ahora, aprovecha Vale, por el otro lado Madre mía, chicos Dios, qué buena ¡Buf! Qué buena ha sido Te ha vacilado la cara He tamponado, he tamponado muy bien Minimesi, tenemos que acabar en gol como sea, eh Vamos, vamos, vamos Las dos últimas las marco Segundo tiro Dale, dale, dale Vamos, portero Vale, controla importante Buf, cómo le venía el balón y lo ha controlado Vale, vale Quiero cositas, quiero cositas Uf, qué épico que está haciendo esto ¡Buf! Lo que le acabo de hacer ¡Remata! ¡Buf! Esa es Ese mi Minimesi Venga, eh El último lo quiero Epiquísimo El último, dale, dale, dale Ojito Vale, control importante Vale, perfecto Dale, dale, quiero cositas Ojito, ojito al defensa, eh Ojito al defensa ¡Buf! ¡No! Casi le lesiona Dale, finaliza ¡Buf! ¡Dios! Pero aquí acaba de pasar Casi me lesionas al Minimesi No, me ha lesionado en la misma No No me lo creo Lo que acaba de hacer Literalmente se ha reído del defensa Y del portero Y encima ha terminado con golazo en la escuadra No tiene sentido O sea, os prometo que es que es buenísimo De verdad, chavales, que necesito vuestra ayuda Quiero un máximo apoyo en este vídeo Todo el mundo reventando el botón de likes Y suscribiéndose Y necesito que absolutamente todo el mundo Que esté viendo este vídeo Se lo comparta a Messi Y que como sea conseguir que lo vea Y lo más importante Ayudar al Minimesi A cumplir su mayor sueño ¡Gracias!